¡Suscríbete al canal! Soy Beltrán Guzmán nomás para aclarar mis apellidos Dos fuertes caminos Desde chico me ha tocado trabajar Villani Moro, entramos con todo Yo soy hijo de un águila real Señor Alfredo, ¿cuánto lo quiero? Como saben yo no soy doble bandera Al contrario aquí todos me respetan Saben que yo vengo de buena madera He heredado la grandeza y fortaleza De mi madre que Diosito la proteja Digo Arturo, también se le recuerda Hay rumores que me quieren encerrar Estamos listos, tenemos equipo 2008 nunca te voy a olvidar Maltendidos, ya quedo en el olvido En un rey cero a caballo me verán Es el estilo, aquí todo tranquilo Tráigame unas brevitas para bailar Música en vivo Así es como me activo Por lo pronto yo no me voy a cansar De esperar que salgas a volar Y por fin tus alas puedas estirar Número siete, sé que lo vas a lograr Tu familia que te espera en Culiacán Mientras tanto guardo tu lugar Música en vivo ¡Gracias!